Música ¡Deseo la amistad de los puestos de Grecia! ¡Deseo la amistad de los puestos de Grecia! ¡Deseo la amistad de los puestos de Grecia! Los centros educativos son escenarios de formación ciudadana donde todos son compañeros. El programa Convivir es una iniciativa de la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, y el Ministerio de Educación Pública, que promueve la participación de niños, niñas y jóvenes en actividades estudiantiles que les permitan relacionarse sobre la base del respeto, el disfrute de la diversidad y el sentido de pertenencia e identidad. Su meta es involucrar a más de un millón de alumnos de todo el país y contribuir a eliminar la violencia, la discriminación, los prejuicios y la incomunicación entre estudiantes y cuerpo docente. De ahí puede decirse que es como para convivir entre colegas. La convivencia, la unión entre estudiantes de todo el país. Convivir es como pasar el tiempo juntos, estar más reunidos y conocerse unos entre otros para ser más unidos, para unir más al país. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estamos impulsando este programa porque en el fondo se trata de que además que ustedes puedan salir de los colegios siendo muy buenos estudiantes, siendo muy buenos en matemática, en teología, en ciencias sociales, en español, que además salgan siendo buenos ciudadanos. Trabajo en grupo. Unión. La banda. Convivir. La convivencia es el arte de estar juntos. Bien, bien, bien. Compartir, relacionarse, pasarla bien. Conocer amigos. Convivir con los iguales. Dejamos tomar siempre buenas decisiones. ¡Claro que sí! 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 Toda la comunidad educativa puede aprender a convivir conociendo mejor a los demás y creando un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes y la solución pacífica e inteligente de conflictos. Convivir es aprender más. Convivir es aprender mejor. ¡Fue buenísimo! ¡Fue buenísimo! ¡Fue buenísimo! ¡No volvemos juntos! ¡Fue bien! ¡Fue maravilloso! ¡Fue maravilloso! Gobierno de Costa Rica